Vamos a jugar con la Sultana Arwa, ¿vale? El desafío del monarca que hace días que no jugamos Eh... y vamos a ver qué tal, ¿no? Esta Sultana, en concreto, bueno, sigue bugueado mis puntos, ¿vale? No sé, no sé por qué, pero sale como que no tengo puntos De hecho, si nos remontamos al inicio de los tiempos No sé, con el rey Conan saqué bastantes puntos, tío, entonces, no sé Eh... está esto bugueado Pero bueno, se me buguean las cosas en los momentos importantes de mi vida En fin, aquí tenemos a la Sultana Arwa Bastante buena, vamos a ver qué demonios hay que hacer con ella Vamos a reiniciar la partida que estuve probando Eh... para grabar anoche esas cosas Así que vamos a poner... Que no nos invadan los aztecas, ¿no? Si lo encuentro Sunset Invasion desactivado, perfecto Es todo lo que quiero saber Eso lo escribimos, obviamente Ya digo que no había cambiado nada Este viaje del monarca lo jugó Will Moran En su canal lo juega bien, ya, ya Will Moran se le da muy bien en el CK2 Es un grande Un grande Will Moran En fin, estamos en el Golfo de Adén Una zona en la que no he jugado nunca Vamos a mirar cuál es nuestra movida Somos chiitas En un mundo sunita, ¿ah, no? No es un mundo tan suni Dirás que no Y nuestros objetivos son Gobernar muchos años Tener templos Y convertir un hindús Al chiismo A ver, no parece complicado a priori No hay grandes rivales Salvo los selucidas Seljuks, perdón No son los selucidas, obviamente Pero bueno En todos modos Creo que este desafío del monarca Aún no había salido Esta región la podríamos conquistar Y convertir nuestros condados Entiendo Podemos poner un Iba a decir Podemos poner a un Señor mejor A convertir Proselitismo Esto hay que convertirlo, ¿no? Suni Tienen que ser chiitas, tío Tienen que ser chiitas Vamos allá Vale Nuestro maestro de espías Joder, le caemos bastante mal a la gente, tío Por ser soberano, entiendo, ¿no? Porque desean los Emiratos Árabes Unidos En fin Vamos a estudiar tecnología Por ejemplo En Constantinopla Ey, qué bonito La Jadea Sofía Suele jugar mucho en esa zona Pues mira Tiene que estar chula La Jadea Sofía, tío Tenerla Vamos a poner a un tipo Que sea muy bueno Recaudando impuestos Por ejemplo A un Consejero que nos quiera Y que entre de tropas Y a un tipo Que haga reclamaciones El tema es ¿Tendemos reclamaciones En algún sitio? A ver Este ducado de Fez De Jure No tiene nada Y esto está dentro Del Imperio Árabe Vale O sea ¿Por dónde nos podemos expandir? Tiramos por el sur Primero Por hacernos fuertes Porque en teoría Hay que llegar a convertir indios ¿Y si invadimos a los indios? ¿Hay posibilidad De que saquemos Una reclamación aquí? Entiendo Probamos En principio Debería poder salir Este es bastante bueno No sé Igual no sale No sé Vamos a probar En fin Ir de H A la Meca Vamos a hacerlo Contratar médico de la corte Muy importante Estoy preparando Mi viaje a la Meca Obviamente nos vamos a dejar La pasta En hacerlo Nuestra ambición Va a ser Preparar un heredero Supongo Aunque es incapaz Nuestro esposo No puedo asesinarle Tío 54 Y no me puedo divorciar No me puedo divorciar De este señor Puedes empezar conquistando Las tribus africanas De Etiopía Pues mira Eso es muy buena Opción también De hecho Vamos a tirar por ahí Probablemente Ahora En que somos buena En administración ¿No? Podemos hacer Más administración En plan Intentar sacarnos Unos dineros Y habría que crear El ducado De De Taiz Sería importante Entiendo Vamos a poner el foco De la corona En Taiz ¿No? Nazran Sana Taiz Ahí está Vale Y que nos queda Poner recomandantes A este señor Aunque no nos No le caemos muy bien Somos lujurioso Lujuriosa Perdón Avericiosa Perezosa Y orgullosa Casi vamos a tener Todos los pecados capitales A este paso Yo le quitaría Aden Y albaida A tus vasallos ¿Sí? ¿Son buenas provincias O qué? Quizás es eso No, que son buenas provincias Y estaría bien quitárselas ¿Y esta de dónde es? Socotra Emirato Discarto Sultato es Socotra Vale Es parte legítima Mía Esto ¿No? Reclamar Socotra De facto Y guerra santa Pues venga Vamos a invadir Esta isla ¿Cuánta gente tiene? 900 Y nosotros Cerca de 3000 hombres Así que deberíamos ganar Bastante Bastante bien Voy a subir la velocidad Obviamente Sacrificamos un carnero Y en breve Iremos invadir a estos tipos Entonces Porque África son tribales Y de investigación Van muy por debajo Son muy malos En combate Y Adem tiene ruta comercial Pero entonces Queremos tener a Adem Por nuestra parte ¿No? O sea que sea nuestro Es que revocar el título Lo van a querer ¿No? Y el regente Lo acepta obviamente Bueno Tenemos que volver Ahí está Hay otra opción Es darle La independencia Y conquistarle ¿No? No tenemos Ley de revocar Títulos Yeah Y tenemos Rebelión ¿No? Vale A ver ¿Podemos aprobar Esa ley? Está sonando la música Del Hoytres Me cago en la mano A ver Tenemos que conseguir Piedad Por reclamar El reino de Asap Solo tiene un condado Pues sí Sí que podemos hacerlo ¿Puedo declarar la guerra aquí? Mientras ganamos Piedad y esas cosas ¿Puedo hacer Guerra Santa Por ganar Piedad? Ganamos Tienda Piedad Por empezar la guerra Así que vamos A hacer Guerra Santa ¿No? ¿Quién vendrá? Son Nestorianos Bueno No le va a apoyar Ni Pedro Tío O sea Deberíamos ganar Esto bastante Bastante bien Pues venga Vamos a declarar Guerra Santa Y no me van a dar Cien Oros No sé Bueno Vamos a mandar Nuestras huestes Supongo Dado que la La contribución De los masalleros Va a ser similar ¿No? El Golfo de Adrien Tenemos que hacernos Con este Ducado Entonces Con este Condado Que diga Sí, sí Tenemos barcos Tenemos barcos Me van a desembarcar Pues mira Mejor para nosotros ¿No? Así luego van a tener Menos tropas Defendiendo A ver si llegan Nuestras unidades Lo malo es que Al debilitarnos Nosotros Aumentar el poder De la facción Pero bueno Tienen modificador Ellos Por montañas Podemos liderar Nosotros Curioso Creo que no nos interesa Mucho En realidad Pero bueno Vamos a poner Mejores generales Y les tenemos Que perseguir En tierra Imagino Bueno Les ganamos Sin demasiado Problema ¿Puedo encarcelar Alguien? ¡Ojo! Heke de Alhahaf De aquí Que este territorio No nos interesa Casi Lo mejor Es conquistar Socotra Y convertirlo En una república Comercial Así ganas Mucha pasta Vale Pues hacemos eso Encarcelamos Este tío Yo creo que sí ¿No? Siempre sale bien Encarcelar Vasallos Y poner algunos Más débiles Ya que este nos odia Pues yo que sé Bueno Se ha revelado De esperar también Y estos Van a huir Sabe Dios dónde Así que bueno No sé Vamos a intentar Asediarles Ya que vamos rápido Con esta guerra Puedes hacer un condado En Alhahafah Y Hadramaut No, podemos hacer Un ducado Realmente todavía ¿No? Lo que me gustaría Sería tener Claro Es que el problema Que con esto Lo podemos hacer Ducado ¿No? Pero con esto De aquí sí Haríamos el emirato Este Que sería lo interesante ¿No? Para hacer Bastante dinero Este tío Entiendo que lo vamos a encarcelar Gobernante soltero Bien Se nos ha muerto Una grandísima noticia Vale Nos podemos casar Con el sultán De Persia No hay forma De hacer matrilineal Porque entiendo Que perdemos la partida ¿No? O sea Si palma Esta señora Perdemos la partida ¿No? O en el mundo árabe Funciona distinto Lo que sé Si nos podemos Casar con el sultán Del Seljuk ¿No? Wow Y esto no me ha dado Ningún tipo de Prestigio Ni nada Formar alianza No quiere No quieres Formar alianza Con tu esposa Eso está feo ¿Eh? Alfonso Muchísimas gracias Por esa suscripción Muchas muchas gracias Tío Ese bienvenido Y muchas gracias Tío A ver ¿Pero a qué te refieres Ojitos Con el Comandante? El Los de este son Hacer templos Gobernar años Y Convertir en dus Al chismo Vale Que eso yo creo que es Llegar a expandirnos Por la India ¿No? Y hacer templos Pues sin más Tener pasta Tenemos el 100% aquí Por cierto Vamos a dar paz Eh Ahí está Y está encarceladísimo Me gustaría ahora Revocarle el título Pero no puedo Revocar títulos Mala noticia Por ahí No sé por qué No se oye la música Del juego Porque está Bajada básicamente En fin Que sigo sin saber nada Por cierto Para los Suscriptores Tengo un heredero Entonces Sí Que sigo sin saber nada Del tema De Del emoji Que me hicieron Tío O sea En teoría Lo tienen que aprobar ¿Sabes? O sea Está hecho Que os lo enseñé En algún vídeo Pero no lo han O sea No me lo aprueban En Twitch Que me pase a los hermanos Oye Cuántos eventos de China ¿No? De repente Estamos en el año 1076 ¡Ey! Alegato O sea Literalmente Podemos invadir esto Gran noticia Estoy en cita Podemos declarar ¿No? No estás en bancarrota Ostras Estoy en bancarrota Buena señal Oh Me han desembarcado Si esto fuese En el CK En el Imperator O el EU4 Habrían ganado Un montonazo De De bonus Por Tener la fortaleza Suya ¿Sabes? Si invadir es por nazis Ahora Concretamente Tenemos que Que convertir indios Así que Va por ahí la cosa ¿No? Vale Y con esto Hemos ganado Y me habéis dicho Que hagamos aquí Una república Bueno Aquí podemos Desmantelar Las tropas ¿No? Vale A ver Se corre la voz Sobre tus logros Por todas partes Has ganado El rango bronce Enseará la obra De dios Vale Aquí parece Que hay un templo Si Había un obispado Y nos han dado ya El primer logro De bronce El siguiente Necesitamos sacar 8 puntos Y por cierto Si me habéis bugueado Lo de los logros Ya tenemos 12 puntos En total Gran noticia El del hindú Está bugueado Puedes invitar Gente sunni Y convertirlos en chía Y te cuenta Ese reto El de las iglesias Con acercadas Santar a tus vecinos Y quitarles los templos Te cuenta Vale El logro nazi Es un símbolo hindú Si es verdad El El logo El logo nazi Es un símbolo budista Es cierto Ten razón Si me queda buena suerte En Japón De hecho Un personaje de Naruto A ver si Lo conocéis Este personaje de Naruto Es que esto Lo han censurado En algunas versiones Del juego A ver Esperad un segundo No coño No quiero cerrar esto Este personaje de Naruto Fijaros Tiene el símbolo El símbolo nazi Y en verdad Es un símbolo budista Y cuando se pone En plan potente Se pone ahí Chetado Pues le salía El símbolo nazi Y esto En la versión Americana Lo censuraron así ¿Veis? Le puse una X Y lo censuraron Así que bueno O sea que Los niños Aprenden algo de cultura ¿No? De que el símbolo nazi En verdad No se lo inventó Hitler O algo así ¿Sabes? Pero bueno Shit happens A mí no me suena Yo no veo anime Nadie ve anime Nadie ve anime Hasta que alguien ve anime A ver Enfoque de infancia Vamos a poner Frugalidad Que parece que va a ser bueno Podríamos invadir A la gente del sur Entonces Entonces aquí Yo puedo crear títulos Tu vasallo Porque este tío Que acabo de conquistar Es mi vasallo A ver Trata de invitar Gente con religión Sunni Que tengan Opinion positiva Sobre ti Y es que Les conversionan ¿En serio eso cuenta? Ahora vamos a hacerlo ¿No? Por farmear el logro Pero coño A ver Unirse a la corte Sí Y estos son Chis O sea Aquí hay una Sunni ¿No? Entonces la idea es Yo invito a esta tipa A la corte Se viene Y ahora le tenemos Que convertir Enviándole un regalo Vale Se ha convertido A la fechita Y efectivamente Hindu convertido Al chismo Vale Un poco random esto En tu hijo Estaréis mediales El mantas Con la esvástica Hace Clamación En Assam Estamos haciendo Reclamación Aquí en la India Tío A ver si salta 0% anual Pues creo que No va a saltar Y si invadimos Esto ya 1600 hombres ¿Cómo no tengo Casus Belli Si ha saltado Una reclamación Aquí Pero si tengo Un Casus Belli Válido ¿Por qué no me deja? Tengo Tengo claim En esta provincia No lo entiendo No lo entiendo No me deja Qué fuerte No es señor No es base de nadie Asab es un reino Independiente Y tribal Pues sí Supongo que Vamos a hacer Reclamación En Asa No hay otra No que son Estos de aquí Tío pero Es que rabia ¿No? Esto me tendría Que dejar De cagar En la guerra Por cierto Este símbolo ¿No? Es el que estábamos Hablando Bueno Este símbolo Concretamente Ya no es ¿No? Pero ¿Por qué no me dejé Crear la guerra? Tengo Casus Belli Tío No sé Ay Qué cosa más rara Tío En fin Es fácil Debería Camar a esa zona En vez de irte lejos Ya De hecho Lo que tenemos que hacer Simplemente es Convertir Sunitas ¿No? Tendré Sunitas En mi corte Elimir de Sokotra Me gustaría Encarcelar Este tío Muy fuerte Le podemos Convertir 68 Posible De complot A ver Bueno Hay posibilidades De que salga A ver 79 85 98 Otra vez Estás en cita Tía Wow Oye Esto no se está Convirtiendo El próximo Llámalo Alibaba Y los 40 Ladrones Aladín Es muy diver Vale Pues venga Lo llamamos Alibaba Alibaba Es que no Viene de ahí El nombre O sea Tienes 29 años Y ya tienes 3 hijos Bueno Supongo que está bien Fátima Bit Amaz Me gustaría hacer algún edificio También Y tenemos que hacer Bueno No necesitamos hacer Eh No necesitamos hacer Templos en verdad ¿No? Solo con que conquistemos Localidades que tengan Templos Ya estamos ¿No? Y podemos hacer Guerra Santa Somos la sabia El tema es que En la Guerra Santa Igual puede venir Bastante gente ¿No? Los judíos Fueron los culpables Obviamente Eso siempre pasa Vale Pues Conquistamos Amaz Vendrá mucha gente Imagino ¿No? ¿Cuántas tropas tienen Estos? 500 ¿No debería venir Mucha gente de parte? Es lo que decíais ¿No? Que son tribales No deberían ser muy buenas Sus tropas Vamos a ver Qué pasa Tío Y si no podemos Pues yo qué sé Ahora de momento Este Es por así decirlo El desafío Más Sencillo Que he visto De momento ¿Qué decir de los que han salido? En Axum Por el que es judío Sí Hay judíos Por ahí Maestro de espías A este hombre No Siempre estamos intentando Asesinarle Puedo aumentar el poder Del complot No hay nadie mejor De verdad Vale Y algún No sé El mula Es tomado También Tío Bueno Vamos para allá ¿No? Van a ser Mi capital Tenemos La viruela No Está sonando Como Está sonando Como Música Muy asiática ¿No? En plan Paradox Por favor Meted China En el crucer King's 3 Por favor Lo pido Espera Antes de acercar Las santas Trata de declarar La ley de revocar Títulos Religiosos Así cuando Revoques Títulos A cristianos Y se unís Nadie Se oponga De hecho Creo que se han unido Los Fasimids Estos Vale Se ha muerto La señora Esto ya no cuenta Para el logro O sea Tenemos que conseguir Gobernar 100 años Con la reina Porque eso Lo veo Bastante Complicado Y de hecho Se ha reiniciado También El de los Templos El de los Años Gobernados ¿No? O sea Que a estas Alturas Hay que reiniciar La partida Lo veo Un poco Chungo Entonces Si murias Nos hace El logro Va a subir El MPD Frigia Entera Si Tengo que subir El segundo Capítulo La segunda Sesión Pues que hago Reinicio ya la partida Pero es un poco Absurdo Como demonios Vamos a gobernar 100 años Es como un poco Loco Ha llegado a nacer Mi hermanito Hermanita No estamos en el 100% A ver esto Aquí hemos ganado Una villa Y un castillo No tendremos nada nuevo Pues que hago Reinicio la partida ¿No? Creo que O sea No entiendo Tengo que Vivir 100 años Tengo que vivir 100 años Entonces si que hay que Abusar de lo de los Unis Claramente Si hay que hacerlo En una sola vida Si hay que hacerlo Todo con esta reina Tío Me parece Bastante Hardcore Entonces No Templos ¿Cómo vamos a vivir 100 años Tío? ¿Cómo se supone Que ha de pasar eso? Metiéndola En la secta Satánica Ok Los años Lo de los 100 años Lo puede hacer Tu dinastía Pero igualmente Tiene que vivir 100 años ¿Sabes? O sea Alguien tiene que vivir 100 años Primero recluta Un médico Chidita Vale Vale Chicos Ok Este es Chidita Ah no Este es el Caddy No El Caddy jefe ¿Quién es? Tío No es el médico ¿No? No Mi cortesano Que es lujurioso Por cierto Regente nombrado A ver Este es judío No lo queremos Entonces ¿No? Queremos que sea Chidita Y nos queremos Meter En la secta Satánica Para hacernos Inmortales Para que no se muera Para que no se muera Ninguna enfermedad Tiene que morir De edad Es que no lo termino De pillar esto Entonces O sea No veo como Como lo podemos hacer Tío Ibrahim Puedo estar Uno que sea Suni Y convertirle ¿No? Os puedo contar ¿O? Formar la alianza No Esto no nos va a dejar Convertirle Entonces Buscar todos Unirse a la corte ¿Sí? Y han de ser Sunis Tu nación Tiene que tener Control del reino De joven Durante 100 años Pero antes Se ha reiniciado Si Ahora vamos con el médico Ahora vamos con el médico Pero antes Se han reiniciado Los puntos Que llevábamos A ver Invitar a la corte Invitar a la corte Invitar a la corte Vamos con estos De momento Enfoque Vamos a poner El de Más salud ¿No? Que es el de Teología Por ejemplo Vale Esto tiene que estar Como en 15 No quiere Vale 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 Y con esto Tenemos No Este no ha contado Médico en la búsqueda ¿Pero este Por qué no ha contado Tío? Ahí no sé En fin La verdad es que Médicos Salen solo los De las cortes Extranjeras ¿No? ¿Por qué no ha contado Este tío? Sabría Este es Suni Suni Ah Que eso lo está pensando Joder Vale Vale Este sí ha contado A ver Acá Es que me odian un poco ¿Eh? Reynado corto Reynado corto Vale, pues con esto deberíamos tener otro, ¿no? Nos vamos a morir ya Espero que no Dos de decadencia Ahí está Has ganado el rango de bronce en albas de nuevos días Y ahora nos piden otros dos, hasta seis, ¿no? Y los daños gobernados es tener entonces el reino Que aún no va a ser el caso, claro No, pero el sultato ya lo tenemos Ah, pero de Yure Que se va a tener todo esto, claro Lo que puedes hacer en la búsqueda te pone religión y título Pero a ver, ¿quieres que traiga un médico? No sé cómo veo su rasgo, tío Es este, ¿no? Médico reconocido ¿Quiere que se quiere unir a la corte? No quiere ninguno Vale, aquí están los de los satánicos Es que son todos médicos Yo creo que son todos médicos de la corte Yo creo que los médicos se generan cuando haces el evento, chicos Yo creo que es eso, ¿eh? Embarazo difícil, ¿no? A ver, tenemos cáncer, ¿no? O sea que morir, vamos a morir, tío Menos tres de salud, ¿sabes? Bien Con veintisiete años Y esta tía tiene que ser inmortal, ¿no? Let's go Vamos de puta madre Vale, nos grabamos el brazo con un símbolo Vale, a ver si nos meten en la secta de una vez, tío Participamos en el ritual Cuando me he despertado, las figuras encapuchadas se habían desaparecido Te doy la bienvenida al Aquilarre Nos hemos abrazado Me pregunto si me arrepentiré de esto Nos seguimos a los siervos de Lucifer, ¿no? Forjando una amistad Vale, pues nos hemos metido en la secta ¿Qué poderes tenemos ahora? Intento de secuestro Y honrar a Satan Que podemos sacrificar a los prisioneros, ¿no? Por ejemplo, este, el príncipe que es nuestro primo Reclutar para Satan Wow, están fuertes, ¿eh? Bueno, si hacemos prisioneros, los podemos sacrificar Así que ni tan mal, ¿no? Aquí les podemos pillar Sí, ¿no? Creo que aquí les pillamos sin moral Marcha forza Creo que no llegamos Nada, esta guerra la perdemos Noticias de China Bueno, hemos ganado, ¿eh? Ya puede que esta batalla la ganemos también Pero vamos a sacar una de mercenarios, ¿no? Esto es guerra por Reclamación del príncipe Pero ya hemos tenido bastante suerte Me recuerda a la sensibilidad de Origins Con el tema de las sectas Ya, tío Es tal cual Creo que voy a sacar Algún mercenario así baratillo Seis al mes Creo que me lo puedo permitir más o menos La banda del cocodrilo Vamos a saltar Aunque deberíamos quizá Ir primero a por ellos, ¿no? Sería más inteligente Aunque necesitamos recuperar moral Bueno, mientras no hemos hecho el bugue como ayer Vale, vale Entonces no hacía falta reiniciar ¿No? Sin más Tenemos que ir completando los objetivos Y ya está No hace falta reiniciar Tenemos que hacernos más fuertes Jugar esto como una partida normal Y eventualmente digo yo que lo completaremos Entiendo, ¿no? Por lo que me comentas Así que muchas gracias Flak Por decírmelo Pero te voy a poner Que seguro que lo vamos a agradecer todos Voy a poner Esto así Ya que estamos a oscuras Se ve bien esto, ¿no? Más o menos Vale Hemos ganado la sede de Dala Vamos a por estos rebeldes Se hace falta porque los otros retos Los de los templos Los tiene que hacer la sultana Vale Joder, pues entonces Hay que ir a saco rapidísimo, ¿no? A conseguir 12 templos Por ejemplo Hemos perdido esta batalla Tío, pues No sé Podría la reina No morirse con 29 años ¿Sabes? Eso sería un buen avance Entonces hay que hacer Meterse a hacer Guerras religiosas a saco Es que es como muy hardcore, ¿no? Ah, pero convertirlos Lo veo Vale Vamos a ir En esta partida A hacer las conversiones Y luego nos metemos en otra cosa ¿Vale? Vale Entonces Reinos todos Espero que quieran unirse a la corte Que sean sunitas O a un príncipe Y que les caigamos medio bien Vamos a atraer a 4 No, más o menos 2 3 Y 4 Y tenemos que conseguir Que se convierta En la región Sumichita Perdón Foco en la 40 O sea que Lo único que no hay prisa Es realmente El de la El de la conversión El resto, sí El resto El de los templos Hay que pillarlo Entonces tenemos que ir Ya A por Socotra Claro Tenemos que ir Rapidísimamente A por Socotra Mira Este le podemos hacer Convertirse A ver si cuela Vale Este se ha unido A la corte Veamos un regalo Hay un título Honorífico No quiere Le puedo dar Otro título Honorífico La gente Ya ves tú Vale Revocar títulos A tus señores No puedo revocar títulos Y haz Reclamación de Yur En Yemen Eso se puede hacer Menos 26 Tío Este no va a querer Yo creo Nada Este yo creo Va a ser imposible Menos 26 Es mucho Envidioso Nada Eso es mala suerte No se ha querido Convertir Este cabrón Vale Creo que es 25 Para que se conviertan Vale Este menos 11 15 Ah Creo que este Tampoco es posible Y este es un niño Que es del linaje De Seljuk Ojo Literalmente Podríamos introducir La saga de Seljuk En nuestro Vale Fechía Llevamos Dos Hay que convertir A dos más El tema es que no puedo Porque los dos condados Que le faltan Son el califato Y son muy poderosos Pero hay que hacerse fuerte Invadiendo cristianos Ya Voy a dar la luz Que ha oscurecido Ay O sea Lo que queremos hacer 100% Es convertir a la gente Ahora mismo Y este no va a querer 11 Si le damos Regalos Para hacer 20 Este le falta Nada Tío Y le doy Un título Joder Es que soy Imbécil Como lo sabía Yo esto Igual Creo que le doy un puesto En el consejo Ya quiere ¿No? ¿Cómo se llama este tío? Este ¿No? Jeque de Zavid Vale Y nos falta Uno más Vale Pues si nos falta Uno ¿Qué es esta Golfilla? En 30 Esta tampoco Nos sirve Este tampoco Es que si están Tan en negativo Es muy complicado Tío Este ya es chido Vale El problema Es que nos quedamos Un poco Sin Cosas Con las Que Jugar Vale Tenemos que Intentar Traer a alguien más Claro Es que lo complicado Es que les caigamos Bien A ver Y podemos poner Que sea De No mi religión Esto es Vale Los morados Que eran Ortodoxos ¿No? Vale No importa Convertirlos Al chía ¿No? Claro 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 Es verdad Necesitamos Completar El reto ¿No? Es eso Vamos a traer Varios Es que Seduciéndoles Por ejemplo Podríamos ¿No? Mira Esto es otra opción Tío El foco de seducción No lo estamos Utilizando Y la verdad Que Claramente Podría ser Un método Para ganarnos O precio Maddy Ha llegado A tu corte Estamos en 12 Con este Este debería Convertirse Vale Este ha llegado También Este está en 12 Guay Este se convierte También Camal Está en 2 Creo que Por poco Enano De la corte Venga Se convierte También Rango De plata Este no se ha Convertido Si Si Se ha Convertido ¿No? Y esta También Y ahí Está Rango De oro Alba De nuevos Días Let's go Entonces ahora Lo que nos Falta Reclutar Un médico Y convertirlo En chiita Claro Pero es que El médico Tiene que Convertirse A la fe Chiita ¿Sabes? El problema Es ese Tío Ambición O sea Ahora tenemos que Conseguir Templos Tío Ahora tenemos que Conseguir Templos A ver Una opción Claramente Es invadir A este Vamos a esperar Que nos desembarquen Les cambié El nombre Si se convierten No me he fijado Tío Pero probablemente Si Arraste Porque entregaste Un título Igualmente El reto Ya está Completado Bueno A ver Como no hemos Jugado Casi Vamos a intentar Hacer lo de los Templos Aunque hayamos Perdido un título Quiero decir No nos ha quitado Puntuación Tenemos que conseguir Cuatro templos Aquí nos cazan Tío Ah no Nos van a cazar A este Imagino Vale A ver Aquí claramente Sacamos un templo Necesitamos sacar Tres más Podemos ir metiendo Claim Aquí no tienen Templo Aquí tienen uno Y aquí tienen Otro Podríamos hacerle Guerra Santa A este tipo ¿No? Cuando llegue El momento Y ahora sí Bien con los señores Para que te den Mucho ejército Pues sí Eso es Siempre una buena opción Estoy perdiendo dinero ¿No? No No pero por poco Y por el consejo Aumentado Será revelar Otra vez Vamos a darle Un Vamos a intentar Seducirle Tío A ver si así No se me quiere Revelar Vamos a mandarle Un regalo Alibaba Que me lo habíais Pedido antes Nada Es muy caro ¿No? Para enviarle Un regalo Vale con esto Sacamos un templo Seguro El tema es El resto ¿No? Aquí hay dos Mi pariente Se ha muerto De cáncer ¿Era mi marido? En una marcial De gratis ¿Te recomiendas Crear la ley De revocar Títulos religiosos? Vale No hay prisa Vale Pues vamos a poner Esa ley Necesitamos Bastante piedad Ese es el problema O sea El tema es Que necesitamos Piedad Tío Eh nada No vamos a perseguirles ¿No? En realidad Queremos ir a sediar ¿Podemos ganar Piedad De algún modo Podríamos hacer El hag No prendamos Pasta Eso nos va a dar Piedad Eh Si vamos a sediarlo Rápidamente Aquí hay oro Tío Que también Podríamos ir a construir Un templo Pero eso es más complicado O sea Necesitamos sobre todo Que no se nos muera pronto La reina Eh No hay prisa Vamos a poner Que no lidere Ejercitos Que se te con un príncipe Noruega Si tiene frío Me ha rechazado La seducción ¿Verdad? Vamos a intentarlo Con este A ver que tal No creo que todos Sean hombres Píos ¿No? Pues no No va a querer Da refugio Este tipo Que viene De la China Pues que se venga ¿No? Vale 100% Vale Vamos a disolver Los barcos Y el ejército Y necesitamos Irnos De Hatch ¿No? Nos han dado El almureto El dragón ¿Qué coño? Esto se veía aquí Calidad 4 Menos coste De construcción Más prestigio Mensual Más administración Más opinión De vasallos Wow De puta madre ¿No? El almureto Del dragón Si señora Si 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 Que bien Es muy fuerte La facción Se van a revelar Seguro Tío Ahora vamos a intentar Ahorrar dinero Por si hay que sacar Las lluvias Han sido abundantes Para las cosechas En el área Que nos rodea Algunos de los luganeños No recuerdan Hace cuánto tiempo Pasó Bueno Podemos ganar Más pidad mensual Con esto Pero no quiero Perder dinero Cuando estamos A punto de tener Una rebelión ¿Sabéis? Mujeres Liderando ejércitos ¿Cuándo se ha visto Eso? XD Eh Nos dejar encarcelar A alguien Un jeque Que nos odia Bastante De hecho Es el líder De la Conspiración Lo intentamos Ah No lo hemos conseguido Bueno Así evitamos Que Esa rebelión ¿No? En realidad Está muy bien Vamos a bajar La velocidad Que esto está yendo Muy rápido A ver si aguantan Perfecto Se ha muerto El marido Podríamos intentar Conseguir una alianza Que nos interese Tío Con los Fatimids Por ejemplo Bueno No creo que vaya a ser posible Mandatario de Ajadaya Un etíope Ancover Nubia ¿Esto qué es? Macuria Es que no sé Si hay alguien Aquí que nos interese Es la alianza Feminista Luchando Contra el cáncer De mama Justo Este tío Es bastante bueno Jeque de Medina Bueno Oye Si nos echa un cable Tío Menos 100 De prestigio Bueno Yo que sé Tío Vale A ver si nos da alianza No quiere Vale Nos da alianza Así que tenemos Un aliado por ahí Algo es algo Supongo Y bien Vamos a pillar esto Ahora que no Tenemos rebeliones A la vista Y nos sugieren Llamar a nuestros aliados Pero no va a ser el caso Tengo que conseguir 100 de Vale Si tío está encarcelado Algo haremos con él Tenemos que conseguir 100 de Piedad Que lo tenemos Bastante cerca Lujilloso Menos 025 A ver Tendremos que ir Haciendo reclamaciones En el sur ¿No? Porque claramente Es mucho mejor La reclamación De Yure Que otra cosa Jaref Queremos estas dos provincias Tío Que se pudra ¿No? Este tío No sé si deberíamos Ejecutarlo o algo Tío No Liberarlo No Not gonna happen La botella de sangre Significa que Es de tu dinastía Sí 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 Es de tu dinastía ¿No? Tengo entendido yo Pero tu ducado Es Sokotra ¿Esto es mío? Sí Hacemos república Aquí Podemos hacer república ¿No? 5 de 8 templos Nos va a faltar Uno más Mubarak Título hacendado También el jequeo De Sokotra Y en teoría Hay que hacer el ducado Emirato de Sokotra Vale Pues hemos hecho una república Decís que eso está muy roto Porque nos da mucha pasta Así que guay Vale Necesitamos reclamaciones A que podríamos hacer Guerra Santa ¿No? Obligar al vasallaje Esto nos renta Chicos Chicos Hacemos Vasallaje Viene el jeque de Medina Que es nuestro aliado Y con él no va nadie 1700 hombres Ojo eh Ganas mucho pasto En comercio Vamos a probarlo Yo que sé Si nos estampamos Tampoco pasa nada Tío Tenemos mil de prestigio Tenemos Casus Belly Por pillar esto O sea Con mil de prestigio Podríamos Garganta seca Garganta seca ¿Qué clase de mod Es ese tío? Tienes más armada Pero tienes más mantenimiento Bueno Ducado de Taif Podríamos hacer el ducado Por sacar prestigio Pero es que mil de prestigio Es bastante tío O sea Claramente Si salta Antes la reclamación Mejor Mira este es un 19 Tío 14% Anual Está bastante mejor Vamos a subir la velocidad Hasta que podamos Hacer algo Podemos contratar Un médico de la corte Y otro Encerramiento 81% Bueno Pues que se quede En la mazmorra Vale Tenemos 100 de pidad Vamos a ver si podemos Poner la ley De Eh Revocar títulos No puedo hacerlo Revocar títulos Chicos El poder del consejo Está abolido Declaración de guerra No tiene ningún poder El consejo No puedo revocar Títulos Tío Habita la ley Para revocar títulos En el sultanato El gobernante Tiene primera autoridad Sobre la revocación De títulos No entiendo nada No entiendo nada No entiendo Por qué no nos deja 700 de prestigio Mi cortesano Ha ofrecido Viajar al imperio Son con una misión De traer gloria Al sultanato Si no Fatima está preparada Para el viaje La princesa Muni Dará una mejor impresión Garganta seca Vamos a mandar A garganta seca A ver A ver Tío No me voy a saltar La reclamación Entonces A ver si juntamos Mil de prestigio Podemos Vasalizarle Alguna Si os ocurre Alguna forma De sacar Mira Con nuestro primo Si os ocurre Alguna forma De sacar Prestigio Desde la pestaña De reino Hace scroll Coño Buah Me acabáis De descubrir Un mundo Tío Que fuerte Ala Que fuerte Tío Vale Ya puedo Revocar títulos Let's go Gracias Estamos embarazada No se si es buena señal Del todo No se de cadencia Una mañana me levanto Antes de que mis guardias Intenten levantarme Alguna charla animada En el salón principal Y cuando adentro Hay un bullicio De servidores Llenando el castillo Princesa Mumina Ha regresado De la corte Del protector general Y te regalos Excelente 25 de dior Y 300 de gracia Del imperio Se nos ha muerto Un canciller Vamos a traer A uno de fuera 16 Supongo Que es lo mejor Que tenemos Un 8% Anual Tío Lo que puede hacer Cuando se que es más de 3 hijos Te estás educados Ah mira Eso es verdad Por tener más títulos En la posesión Sacamos más educados Lo malo que aquí Parece que les están conquistando Y eso no nos interesa Y eso no nos interesa mucho Si da títulos a nuestros hijos Está muy bien Vamos a educar A este En aprendizaje Y a este En aprendizaje También Aparte que van a ser buenos En eso Poner fe Por cambiar un poco Facción peligrosa Solo por este tío ¿Cuánto poder tiene Tiene 2.000 hombres Él solo Me parece bestia Eso Bueno es de mi Religión no Al menos Y es médico reconocido Así que Debería ser bien Las cosas Aunque nos hemos vuelto Lunáticos Bueno Salió mejor Que en otras Ocasiones Vaya El centauro Me atrae La atención Flexionando unos músculos Masivos Nunca he visto Nada más masculino En nuestra vida Un centauro En nuestros establos Me vence Su olor Almizcleño Llego a un estado De felicidad Con la mente llena De imágenes Neblinosas Sobre el centauro Increíblemente hermoso Y nuestra noche De pasión ¿Volvería a verle Alguna vez? Por favor Que me quede embarazado De un centauro Tío Pues sí Me quedo embarazado Eh Guay A ver Que nace de aquí Tengo mucha curiosidad Admitir mi romance Con Ali No tío Pensaba que había nacido El centauro Es un bebé Lo tengo en mis manos Vale No sé qué respuesta Es esa Menos opinión De vasellos Por cierto A ver si llegamos A los mil De prestigio Y podemos declarar La guerra Otra regencia Ahora no sé por qué Vamos a pillar Deber Por ejemplo Por dios Se caben esas guerras Ah vale Porque estaba a punto De nacer el bebé ¿No? Hijo del centauro Tío No No nos sirve Nada Arrestar Muy buenas Chicos Chimbo Perdón Chimbo Nuestro primo Ha muerto En las mazmorras No Me gustaría tan fuerte Este cabrón Vale Si hacemos Guerra Santa Tío Es como que Tenemos cierta Prisa ¿No? En esta Partida Tiene 500 Tiene 500 Tropas Tío Malo Sería Que perdamos Esto Y yo creo Que la idea Es que se juegue Esto haciendo Guerras Santas ¿No? Viene Viene Muerto No sé Entiendo Que esto Nos cuenta ¿No? Vale Aunque sea Por un solo Condado Si podemos Ir pillando Cositas De aquí Los cristianos Te comen No Recientemente Me he divertido Seduciendo A un guapo Guardia Joven Era Messi Como un cachorro Gran Y musculoso Cachorro Le haré un revolcón Y lo tendré Vale Si esto Porque nos da Más Marcial Y probabilidad De descubrimiento De complot Ay Que lujuriosa La señorita Bueno Cruce de estrecha Y tenemos Ay tío Puto juego Tío Años y años Esperando a la reclamación Y me salta Cuando estamos Invadiendo la provincia En fin Hemos hecho un prisionero Y hemos ganado la guerra Yeah Vale El tema es Esto nos cuenta Si 6 de 8 Necesitamos Dos más Podríamos hacerlo Por ejemplo Invadiendo este hombre Invasión de Abyssinia Que nos llevaríamos Todo este territorio Iríamos Flying Mil de piedad Buah Eso es que no lo conseguimos Guerra santa Por afar Nos la jugamos Tío Esto si que es más loco Vamos a hacer Aquí A un No se Voy a darle Esto a un hijo Mío O algo Tu mariscal Gran alcalde Ha venido con la superencia No sé quién Sería un excedente Comandante militar Claro que sí Hombre Lleas tracks Los cristianos Te comen Pero estos son cristianos Ah es que estos son cristianos No No son judíos ¿Creéis que no les ganamos? 3.700 hombres A ver Podemos ir con mercenarios También Y tenemos un aliado Lo veis tan mal Lo veis tan difícil De verdad Vamos a intentarlo ¿No? Oye Si nos dan Al menos Lo habremos intentado ¿No? La santa por afar Son judíos Tío Deberíamos poder ¿Sabéis? A ver También veremos Si viene Más gente La agarra o no A ver Que paso Lo que puedes hacer Reclamarlos Estos tribales Son fáciles de comer Y aparte No tienen mucho manpower Ya Pero no tienen Templos Tío Bueno Si tiene templo Justamente Vamos a meter Una reclamación A este Ah bueno No podemos cambiarlo A ver ¿Cuántos hombres Tiene? 3.000 Vamos a cruzar Para al menos No comernos El cruce de estrecho Me gustaría Encontrar algún ejército Suyo Pero también Es el problema Del desgaste ¿No? Oh Está invadiendo Creo Defendiendo Defendiendo Y defendiendo Le están invadiendo Pues igual es buen momento Para En el que hemos atacado Vamos a asediar Los objetivos principales Que son estas tres provincias Y a ver si con suerte Nos las llevamos A tu hijo le tienes que haber Dado Itajura Para hacer otro ducado ¿Podemos hacer un ducado aquí? ¿No? Igualmente Porque te estamos saqueando Lo cual nos da Más dinero Vale Vamos a por esta provincia Porque es la O sea Me quiero llevar las tres Aunque esta no sé Si tiene templo De hecho no tiene templo Vamos a quedar un poco En el límite Ascender comandante Buscar al médico De la corte No sé muy bien por qué A contratarlo Vale Vale Lo metemos En teología Hemos dicho En aprendizaje Y a esta Le entrenamos En Intriga O sea Etiqueta ¿No? Vale Aquí tienen Cuatro mil hombres Tres mil quinientos Vale Pues vamos a terminar Este asedio Y vamos a por ellos Ahí está Vamos a por ellos Tenemos penalizador Pero deberíamos ganar La batalla Durilla La batalla Tío Pero bueno Hemos ganado Hemos ganado Están muy bien De tropas Así que Es entendible Que haya sido Dura la batalla ¿Puedo contratar ¿Puedo contratar al médico O no tío? Vale Y con asediar Este territorio Deberíamos estar bien Mientras duermes en el patio ¿Me lo pude empotrar? ¿Me lo pude empotrar? No me jodas No me jodas Sobre Horse MD ¿Qué coño significará? Bueno Más bien Más bien Más bien me va a empotrar El a mí Maestro de espías El trade del lunático Me estoy echando Unas risas A ver Deja una nota Para encontrarnos En el arroyo Hacer una proposición Lastiva Madre mía Que nos acabamos Te follaba el caballo Tío Ay Yo de verdad Por cierto Nos están atacando aquí Vamos a por ellos Y no terminaremos De asediar esto Pero lo primero Es lo primero Es que Vaya tela tío Buah Si me llevaban Quedar embarazada Yo hubiera sido increíble Si hubiera sido La leche en polvo tío En fin Lo que creo que no pillamos Aquí Los templos Que nos faltan Vamos a necesitar Uno más Me parece a mí Ahora ha sido Uno de garganta seca Saiban Garganta seca tío Caligula estaría orgulloso De ella Alibaba Ya hemos puesto Uno Alibaba tío No sé dónde está Pero Por ahí hay un Alibaba Vamos a saltar esto 100% Vale Estás amenazado Seis de ocho Templos Casi se hemos pillado Uno con esta guerra ¿No? Podemos usurpar Este emirato Y si lo podemos dar A uno de mis hijos ¿No? Ah no es Emirato es ducado ¿No? Vamos a dárselo a este ¿O qué? Han formado un pacto defensivo Contra nosotros Ojo Y ahora hay que darle Poesía Es que lo ponen en plan Gran sufrimiento De lo de recetar poesía 70 de oro Nada No vamos a liberar A nadie O sea Ahora tenemos que Estarnos unos años En paz ¿Cuánto nos paga Este hombre Por cierto Estamos ganando 17 ducados Al mes Tío Podemos hacer Algún edificio Aquí ¿No? Vale Entonces nos faltan Dos templos Por ejemplo Podríamos invadir A estos ¿No? Son sunnis Conquista de Berbera ¿Aquí hay templo? Es que aquí no hay templo Tío Aquí hay uno Que es lo que nos interesa Y No lo estamos Recordando todavía Niko Con dolores En la espalda Y toso mucho ¿Qué me pasa? Niko Por favor No hagáis clip De eso Que tengo Una Dignidad Vamos a poner Este hombre A recaudar Dinero Para Masinry Entonces ¿Por dónde Tirar Ahora? Aquí no hay Templo Tampoco Aquí no Aquí ha faltado Un templo Hay varios Axum 1600 Hombres Y con esos Tenemos Tego Hasta el 94 O sea Sería Sería bastante Bueno Que pase El tiempo Vale Necesitamos Que no palme Nuestra gobernante En este Escaso periodo De tiempo Y si sale Esta reclamación Iríamos Flying ¿Cómo vamos Con los vasallos? Carro blindado Vale 27 Nos paga Oh my god Nos paga 27 Tío A ver Enviar regalo En 26 En fin Dios mio Es la mula Es la mula De Murcia Que bueno Chicos Hostia Que cabeza Tenéis Es increíble Es la mula Murciana Que ha vuelto Que cabeza Tenéis A veces Yo es que Alucino Como se os ocurren Estas cosas En fin De paso Bajamos un poco El odio Que nos tiene La gente Encarcelará Más gente No al alcalde Ah pero este alcalde Es base yo Mío directo Bueno claro Claro Sana Tiene sentido Alegato Bien Vale Entonces podemos Hacerle la guerra A este chaval No Que alegato Acabo de conseguir Tío Me pasa como antes Con el indio Tío No puedo No puedo reclamar Solo me deja Reclamar esto Es porque No hacemos frontera Pero deberíamos Hacer frontera ¿No? Tenemos varios Tractorios fronterizos Un caballo Y una mula Trax Este pacman Has perdido Ya la meca No No hemos ido A la meca Creo No En esta partida No hemos ido A la meca Tío Pues vamos a Aclarar la guerra Y vamos Pillándole territorio Si tenemos Tregua después Tío El trade De lunático Es demasiado Increíble Vale Pues conquista De berbera ¿Cuántas tropas Tiene? Mil Vamos solo con Nuestras tropas En principio Necesitamos Más gente Y esto En cuanto Se empieza a convertir Y nos traiga En la administración Y esas cosas Pero me toca Los huevos Que no nos Han dado Claim De esto Vamos a poner En axum Ahora Si sacamos En axum Sería increíble Y hacer guerra Solo por esa provincia Creo que con axum Con la cantidad De templos Que tiene Terminamos Ya la misión Uy va Hemos hecho algo De lunático Y no me he fijado En que era Vale Muros del castillo Se han terminado Vamos a hacer Algo tordo Venga Además tamaño De leve y de guarnición Siempre me gusta Y vamos a saltar aquí Tiene mucho más misterio Estalar Berberisco country Ten cuidado Con ser demasiado lunático Y te acaban traicionando Hemos metido Bastanta gente En la cárcel Esperemos que no nos la líen Lleamos en cárcel A un tal Zuber Vamos a recitarle poesía Has ganado el rango Platón Será la obra de Dios Vale ¿Por qué? ¿Alguien ha construido Un templo? Podríamos construir Templos En verdad ¿Alguien ha construido Un templo? ¿Se ha convertido En una provincia O algo raro? Y me acaban de dar El logro Es El caballo ¡Oh Dios mío! Creo que me maté El caballo Te mato 43% Acabamos de asediar La provincia 43% ¿Cuánto cuesta Hacer un templo? 700 ducados O algo así ¿No? 630 Ah, no es tan imposible De conseguir Ahora estaremos Perdiendo dinero Bueno No lo estamos ganando ¿Esto casi lo asaltamos O qué? Ya terminan los estudios Nuestro heredero Que esté enfadado Y comprometido Con una señora Nuestro objetivo En la vida Va a ser Hacer un amigo Bien Torrenos mejorados Eh, no sé Cásate con esa mismo La verdad que me da igual Esto tendría que ser ya 100%, ¿no? Ahí está Vale Que esto es De mi hijo, ¿no? Verbetra Vale, pues solo nos falta Por declarar la guerra Aksum Y en principio Estamos bien 3000 hombres tiene Ya podemos Esperamos un poco A que se tranquilicen Podemos ir ya En verdad ¿Este qué es? Es judío, eh No vendría más gente A la guerra En fin Intenta reclamar A tu hijo Tranquilo, hombre Vale, pues Guerra Santa Por Aksum Realmente solo quiero Aksum ¿No? Conquista el Aksum Por 50 de pidad Mira, esto nos sale mejor, ¿no? No vendría más gente a la guerra Y no es tan caro Como ir a hacer Guerra Santa Y solo necesitamos Conquistar un territorio Así que vamos allá Levantamos a todas Las mesnadas Las vamos a reunir Aquí Y a ver Qué tal se da Deberíamos tener Más tropas que ellos Si hace falta Tener de mercenarios Ya lo haremos No en C Isla Y hacer un gran ducado A ver Los 33 Los vamos a acabar Devolviendo, ¿sabes? Vale, pues Objetivo Muy sencillito Vamos aquí Y luego asignaremos Aksum No tiene mucho misterio esto Aksum Que es un pedazo de provincia O sea, yo lo haría capital y todo Es que es mucho mejor que Taiz O sea, yo literalmente haría Aksum capital Si podemos Más tarde Y eso Vale, ganamos Sin demasiado problema Y ahora asignar la provincia Y rápidamente tendríamos que pillar el 100% Tenemos un montón de prestigio Eso mola Aquí para dentro de asedio Así asediamos más rápido 39 Hay que Asediar un montonazo de cosas Lo que pasa es que Si seguimos teniendo hijos Va a reducirse la cantidad de Vida que O sea, tiempo que podemos vivir, ¿no? Entiendo No les pillamos Pues nada, sigamos asediando Buah No me apetece estar persiguiéndole, tío A ver, si me asedio una provincia Tampoco es muy grave, ¿no? Alzamiento druso Unos rebeldes religiosos Vale, pues vamos a priorizar claramente Primero esta guerra Es cuestión simplemente Así darle las provincias que tienen Y a mí si me asedian algo Mientras no sea la capital está bien Obviamente esto Que es una herejía Es un problema Pero bueno Voy a reclamar todo Aksum Para tu segundo hijo Sí Bueno, esto Es que Aksum creo que es otro Es otro ducado Por así decirlo ¿Sabes? Es el problema A ver, podría dividir al ejército, ¿no? En verdad Nacimiento de los Hatsins Yeah ¿Les pillamos? Sí, porque no van a levantar El asedio a estas alturas Eh, ¿qué pasa? ¿No podemos ir asediando Aksum? Ah, ya lo hemos asediado todo ¿No? Tío Este Esta mezquita Esta es otra persona, ¿eh? Vale Vale Han pasado a ser míos los templos Y aquí me iba a ser Se metió en alguna guerra random 11 de 12, tío Lo podemos conseguir Si hacemos un templo Se acabó Si hacemos un templo Se acabó Ya Sí, sí Este en Assassin's Creed Almohadín Eso es Vale En principio Lo conseguimos todo, chicos Mira, aquí hay un templo Con quien pagamos este tipo Se terminó Estamos sin comandantes Espérate Que esto no es lo ideal Lo estamos expandiendo Quizá demasiado rápido Vale O sea que nos la habíamos jugado Bastante antes, entonces Ostras Más herejes Aquí Y van a reforzar Los cabrones Ojo Mi médico Ha compartido algunas de sus últimas ideas Conmigo No sé mucho en medicina Pero quizá Estás en la pista de algo Me ha pedido algo de dinero Para desarrollar su teoría Algo más A ver Yo creo que no se lo damos El patrocinio, tío Quiero decir Ya nos quiere bastante No pasa nada Si se lo denegamos Porque no sé por qué Me da la sensación De que ese patrocinio No va a llegar a ningún sitio Sabéis O sea No veo del todo claro Al caballo Logrando sus objetivos Médicos Sabéis 100% Hasta luego Amigo ¿Puedo desterrarle o algo? No Vale Ok Si hacemos un templo Se terminó Pero igualmente Creo que los suyos Invadir a este tío Y terminar Ya Conquista del Semien ¿No? Semien tiene un templo Pues venga Vamos con mis tropas Creo que es el primer reto Que consiga, tío Qué emoción Vale Tenemos generales Pues vamos para allá El reino independiente Sí, sí Toda esta zona Es un poco Free real estate ¿No? Que podemos conquistar Lo que queramos Los cielos benditos Vale ¿Puedo poner aquí Mi capital? En principio Sí, ¿no? Es que pondría Exum mi capital Si conseguimos Convertirla Y eso Lo veo bastante Bastante Claro, tío Y de límite De la heredad Estamos un poco En el límite Pero bueno Sí, todo esto Es parte de Axum Así que En principio Deberíamos poder 49 Le digo No debería ser Muy complicada Esta guerra Pues la decadencia Está en la Mierda, ¿eh? Supongo que es por ser Gobernante mujer Yo he con el reino En Irlanda Munster Ah, mira Debe ser buena opción Eso Oh, gente Vamos a parir Otra vez Y no me he enterado Sí ¿Cuántos hijos Yaamos? Joder Bastantes Los baseros Poderosos, ¿eh? 100% Y ahí está Rango de oro Enseará La obra De Dios Perfecto Pues venga Desmantelamos Las tropas Uff La piense consigo Esto, ¿eh? Y hemos desbloqueado Por cierto El paje El corte de pelo Más poderoso Del universo Y ahora estamos En carabinera El sombrero de moda De la edad media Vale Abisimio Estos son los potentes, ¿no? Sí, estos ya son etíopes Ya son cristianos Recordad Y más agua Bueno, pues Contento Ahora sin más Tenemos que tener Me habíais dicho El territorio de Yure Del sultanato de Yemen Que nos faltan Estos dos condados Y para ello Necesitaríamos Que petasen Un poco Los selucidas Quizá podríamos Ofrecerle Baseización Quizá deberíamos Ofrecerle Baseización ¿No? Porque no se me ocurre Cómo vamos a tomar Estos territorios ¿Sabéis? Supongo que Es cuestión De hacerse fuerte Está claro Pero es que Estos tíos Como que están Un poco descontrolados ¿No? 25.000 hombres Nosotros no le vamos A plantar cara A eso jamás No sé por qué No le podemos Ah, porque él no tendrá Rango de imperio Es el tema, ¿no? Que tendría que fundar El imperio perso Lo puede hacer Yo creo que lo puede hacer Así que estamos Un poco a la espera De que formen El imperio perso Supongo Meternos de vasallos Y conquistar esto Y se acabó Debería ser Debería ser Como digo Luego del dicho Al hecho hay un trecho Ya sabéis Esa expresión Que tanto a mí Me gusta y me agrada Vale, vamos a aumentar La prosperidad ¿Puedo mover aquí La capital? Sí Y haré Convertirla, ¿no? Cuando ha convertido 1% al mes Yeah Vale, hay que convertir Todo esto Y encima son de energía Duruso Así que imagínate Y no lo puedo quitar Porque No sé Tendría que ser Heregeo Algo así Parece ser Que mi hija Se hace ambiciosa Let's go Sí, porque Lo de los años gobernados Como vemos No está contando ¿Y cuántos años Tendremos que gobernar En total? Ah, sin más 100, ¿no? Nos dan 3 puntos Directamente A ver Si petasen Los seljups Estos o algo Pero de momento Lo veo complicado El califa Este Hombre, el califa No es muy fuerte Tiene un FK Puedes arriesgar Juntando mucha pacifidad Contratar mercenarios Y ordenar religiosos Y atacar por esos dos condados Sí Sí, sí Es buena idea, ¿eh? Es buena idea Pero nos la jugamos Ese es un poco el problema Ese es un poco el problema Y aquí no hemos sacado claim, ¿no? Ah, que lo podemos ir pillando igualmente Ah, nos podemos ir expandiendo Por toda esta zona, ¿no? O sea, eso siempre está ahí Explora la Expira la tregua con este hombre Ah, con el de más agua Sí, así nos hacemos con el ducado, ¿no? El bebé de Arwa Mi hijo Amad No es como los demás niños No grita, no llora No se enfada Observa el mundo con gran interés Esta mañana ha soltado una carcajada Cuando un cocinero ha hecho un grave corte en la mano Y había sangre por todas partes A los animales no les gusta No les gusta Y él emite un estreno zumbido Cuando está cerca de otros niños Los cortesanos hablan de semilla demoníaca Y mis sirvientes han empezado a desviar la mirada Y hacer signos disimulados Para hacerse del demonio Vamos a consultar al Mula A ver qué dice Mi Mula de la corte Cree que el pequeño Amad Es la semilla de Saitán Lo que es peor Estoy intentando hacer Que me acuse de brujería Y retozar con los demonios Yo no he nacido con Saitán Es posible Tiene unas pescadillas Horribles O él no puede vivir Para difundir estas mentiras Vamos a decir que es posible A ver qué pasa Me ha acusado públicamente De brujería Y afirma que mi pequeño Amad Es la semilla de Saitán ¿A abdicar? ¿O hacer que le arresten? Hacemos que le arresten, ¿no? Obviamente Opinión general Menos 50 Se nos va la mierda la partida Que él heredaría Muhammad, ¿no? Mi hijo Abdicamos en favor de Muhammad Es que 50 De opinión general Es demasiado, ¿eh? Nunca había tomado este camino De... De esto, ¿no? Pero claramente No vamos a abdicar Aunque esto Probablemente Nos condene bastante, ¿eh? Ya os lo digo El Mula Es el religioso, ¿no? Oh, es buenísimo este Podemos ver que convierta El condado, ¿no? Sí Lo que va a ver Que ya se viene con la gente, tío ¿Puedo seducirle? Tenemos al hijo del demonio, ¿eh? Eh, se ha convertido Bueno, yeah Este es el hijo del demonio, tío Posible semilla demoníaca Reclam Asawa Y engórdate Sí Podemos hacerlo Es que creo que nos está Nos está odiando bastante la gente Bruja Menos 50 Esto va a ser ya hasta nuestra muerte ¿Vamos a abdicar? Suicidarse Chicos, creo que es hora De entregar nuestra vida Hemos salvado a Amaz Que era lo importante Pero es hora De que un nuevo hijo Gobierne Es el tiempo de Muhammad Es hora de terminar Con esta dura vida Que nada bueno nos ofrece Adiós Lo has intentado De verdad que lo has intentado Pero los pensamientos Se cuelan como intrusos en tu mente Sabes que no estás solo Pero te sientes así Rodearse de gente que no ve Y que no quiere entender Algunos días Esto es peor que la soledad más absoluta El veneno me regalará el dulce olvido La soga me brindará una muerte rápida E indolora O el balcón más alto De la fortaleza Ofrece una última visión De mi reino Pues claramente El balcón más alto De la fortaleza Adiós Arwa Ha sido un placer conocerte Y reinar contigo A lo largo de Estos pocos años Muy intensos Se has dado lugar A nada más y nada menos que Seis hijos Y una hermana Te leitaste con una última mirada El paisaje circundante Antes de subirte a la baranda Es una vista hermosa Pero no la añorarás Respiraste profundamente Y lo caíste Libre como un pájaro Perdemos 200 de prestigio Y menos 50 de opinión general Y hemos muerto La sultana Arwa Está con los Uriés En el paraíso A los 44 años Se suicidó Al nacer con un genio Sin tribal Arwa fue célebre Por tener una mente aguda Y brillante Siempre buscando Nuevos problemas por resolver Y nuevas oportunidades Que aprovechar Sultán Muhammad Es un hombre frágil Y enfermizo El reino desea que Le vuelva la buena salud Oh Está por morirse este hombre Dolor abdominal Y está casado Con garganta profunda Ah no Con una sultana Primera esposa Qué fuerte me parece esto Bueno Un montón de pretendientes Al título Con los que habrá que lidiar Pero Eso lo haremos En la siguiente sesión Yo creo Se sacrificó Por el retoño demoníaco Tal cual Es El amaz este No sé dónde está Aquí Ya puede Ya puede ser un buen rey Sangre de arwa Ojo Esta fue una mujer histórica Creo Así que Ahí está Y ahora pues solo nos falta Hacernos creer en esos territorios Si llegan a los 100 años Pero bueno No digamos que vaya a ser Sencillo Así que vamos a dejar por aquí Chicos Muchas gracias por estar en este stream Continuaremos otro día Que me está gustando la partida Es difícil reconocer Ceras las mujeres Pues sí Porque todas llevan un poco Los mismos retratos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.